La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ante la temporada ciclónica en el Océano Pacífico emitió algunas recomendaciones para que las personas puedan adoptarlas y tomar las acciones del caso. Mantenerse informado acerca de las condiciones atmosféricas, elaborar un plan familiar de respuesta, una mochila de las 72 horas y un kit de emergencia para mascotas, conocer el plan local de respuesta de la comunidad, asegurar techos de lámina, puertas, ventanas y toldos, conducir, tomando las medidas de precaución necesarias y comunicarse al 119 de la Conred en caso se presente una situación de emergencia. Las condiciones que se puedan reflejar en el Océano Pacífico son propensas a generar lluvias en el territorio guatemalteco. Por tal motivo, las referidas indicaciones son parte del protocolo específico de lluvia en la República 2022. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.